El bagaje de las respuestas que los juristas dan a la crisis que se vive, y que es la crisis de los años 20-30, que es conocida como, digamos, muchos identifican con Weimar y lo que supuso Weimar, cuyo centenario estamos aún celebrando, pero que va más allá de Weimar, porque influye en otros países, y en otros países se plantean problemas similares. Al final es cómo el liberalismo se enfrenta a la democracia, se enfrenta a la cuestión social, y se enfrenta también a unas tendencias autoritarias, corporativistas, totalitarias, y no son sinónimos, cada cual significa una cosa diferente. De esto nos va a hablar hoy el profesor Esteve. Yo, simplemente como reflexión muy inicial, llama la atención las veces en que decimos cómo estamos repitiendo los años 30, cómo lo que estamos viviendo aquí y en Europa en general, este auge del populismo o de los populismos recuerda tanto. Leyendo el libro y leyendo la historia nos damos cuenta de las profundas diferencias. Y, por lo tanto, es bueno indagar sobre las similitudes, pero también sobre las diferencias. La historia nunca se repite, no se repite ahora, pero sí que es verdad que hay una música de descontento con la democracia constitucional, con el Estado liberal de derecho, que sí que está latente. Indagar en un momento en que esto sucedió hasta el extremo, que llevó este cuestionamiento hacia lo más terrible, nos puede servir quizás para intentar no repetirlo, para intentar ponerle remedio a tiempo. Y ya por mi parte nada más, simplemente te agradezco que estés esta tarde tan especial con nosotros y simplemente te doy la palabra y así. Y haremos lo que hacemos siempre, lo digo para los que habéis venido por primera vez. Una primera intervención del profesor Esteve y a continuación abrimos un coloquio en el que todos podréis preguntar, intervenir y así hacer más rico la sesión. Gracias. Muy bien. Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación que se me ha ofrecido para estar presente aquí en esta tribuna, en este foro del Club Tocqueville, que en poco espacio de tiempo ha adquirido ya una relevancia y un prestigio muy reconocido. Me agradezco particularmente al profesor Josemaría Castellá la invitación. El profesor Josemaría Castellá, que creo que habrán entendido ustedes y habrán percibido que por detrás de esos elogios que ha lanzado hacia mí lo que hay es una amistad. Es decir, habrán entendido que es debilidad de amistad el que haya tenido estos juicios favorables hacia mi persona y hacia mis aportaciones. El tema que se me proponía es un tema un poco disruptivo con relación a la orientación, un facto, de este club, de este foro, que tiene una marca de orientación, podemos decir, genéricamente liberal. Cuando aquí lo que vamos a hablar es de un pensamiento, si no antiliberal y liberal, sería un tema a matizar. De entrada quiero rebajar el tono de mi intervención y el tono del libro, porque el pensamiento antiparlamentario podría pensarse que ese es un pensamiento autoritario con una clara deriva en esta época hacia los movimientos nazistas o fascistas. Esto no es así de virtud de cierto. Es decir, con este título del pensamiento antiparlamentario he pretendido abarcar todo un flujo de pensamiento muy importante que se da en estos años, en los años 20 y los años 30, en el periodo de entreguerras, que acaba traumáticamente con la Segunda Guerra Mundial, y en el que es cierto, es decir, una parte de ese pensamiento se precipitó en las aguas negras del nazismo, del fascismo y de movimientos autoritarios que acabaron como acabaron, pero otra parte, también muy relevante, ha dejado su impronta en el sistema político, jurídico y constitucional en el que estamos instalados. Es decir, que no todo el pensamiento antiparlamentario era un pensamiento que pretendía la abolición del régimen liberal y del régimen parlamentario, sino que pretendía establecer e imponer cómo consiguieron importantes ajustes en el mismo. Este pensamiento es el primer pensamiento en la historia del continente europeo que se enfrenta ya con una buena armadura y bien provisto de anclajes intelectuales, doctrinales y científicos, se enfrenta con el pensamiento de la ilustración. El pensamiento de la ilustración, podríamos pensar, el pensamiento de la ilustración y en el primer liberalismo, podríamos pensar que somos tributarios de ese sistema. Pues no. Es decir, no, porque ese es un pensamiento y un sistema que efectivamente aparece en la ilustración, en las primeras constituciones, en las primeras declaraciones de derechos, en el primer liberalismo, pero que es un sistema que fue fuertemente intervenido y fuertemente ajustado en ese momento. Por citar un constitucionalista muy relevante, recientemente fallecido, el profesor Francisco Rubio Llorente, no se arrecataba en afirmar y lo tiene publicado, que somos tributarios, y es decir, nuestro pensamiento y nuestra constitución es tributaria de ese pensamiento y las doctrinas que se apuntan y se desarrollan en la época de Bay. Durante el siglo XIX, el pensamiento de la ilustración no tiene enemigo. Es decir, no hay un pensamiento alternativo. Es decir, el único pensamiento que se opone al pensamiento de la ilustración es un pensamiento puramente reaccionario. Entonces, conocerán el siglo XIX con todos los movimientos de movimientos revolucionarios, reacción, etcétera, que pretendía volver al momento anterior a la ilustración. Es decir, así decirlo, al trono y al altar. Es decir, era un pensamiento muy pobre, ese pensamiento reaccionario. Pero eso cambia completamente ya a finales del siglo XIX. Se trata del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX. Hay una filosofía ya a partir de Nietzsche que empieza a cuestionar abiertamente la filosofía de la ilustración. Hay también la aparición de nuevas ciencias. Es decir, no es ya solo avances científicos muy relevantes en la física, en la química, sino la aparición de nuevas ciencias que tendrán una gran influencia en el pensamiento político. Y aquí voy a destacar fundamentalmente dos. Es decir, una es la psicología o las ciencias de la mente y otra es la sociología. Es decir, la psicología y las ciencias de la mente van a cuestionar abiertamente toda una serie de postulados de la ilustración. Entre ellos, lo que era su núcleo fundamental. Es decir, el individuo. Es decir, la idea del individuo que se autodetermina libremente. Esta idea es una idea que es destruida por dentro, es decir, por la psicología. Es decir, ahí podemos hablar de Pierre-Gustave Le Bon y sobre todo mucho más conocido, aunque quizá no tan influyente en aquel momento como Sigmund Freud. Es decir, que el individuo decide a partir de unas consideraciones muchas de las cuales no es consciente de las mismas. Y eso tendrá un desarrollo también muy importante en otros frentes como veremos porque se empezará a hablar también en el derecho también del subconsciente. Pero del subconsciente no individual sino incluso del subconsciente colectivo. Entonces, es decir, que el empleo de esa palabra, por ejemplo, una obra muy influyente a la que luego me referiré como es la teoría de la institución de Maurice Ubiud, es decir, uno cuando lo lee no sabe si es una obra, un tratado de filosofía, de derecho o de psicología, es decir, una psicología colectiva. Es decir, porque la apelación es continua a esos movimientos, a ese subconsciente colectivo que está en la base de las instituciones. Otra de las ciencias muy importante que ya se carga o cancela la idea del individuo pero por fuera es la sociología. La sociología. El individuo es una pura ficción. Es decir, como tantas ficciones vienen a decir de la ilustración. Es decir, el individuo no existe como tal. Es decir, el individuo existe en la sociedad y está inmerso en un flujo de relaciones sociales que lo condicionan. Esas son dos aportaciones muy importantes que calan mucho en los juristas y en los publicistas. De hecho, los principales sociólogos, es decir, el fundador de la sociología en España, hoy en día los sociólogos reconocen que es el profesor Posada, es decir, el profesor Posada que es el creador de la sociología en España, un yus publicista. Es decir, Bumersindo Azcárate y otros personajes de esa época son los primeros que estudian todo el tema de la sociología. Y en el fuera, por ejemplo, en Francia, Oriu o León Ligui pasan por ser también más que incluso yus publicistas sociólogos de derecho. Es decir, hay un cambio muy importante en el mundo de las ideas y se tacha a toda, es decir, se le aplica a la ilustración por primera vez su misma medicina. Es decir, el pensamiento ilustrado ya ha sido un pensamiento en muchos aspectos extraordinariamente arrogante. Es decir, que había despreciado por completo todo lo anterior por a científico o oscurantista. Es decir, todo lo que había antes eso era puro oscurantismo. Es decir, sin ninguna base científica. Es decir, pues este pensamiento del cual participan las mejores cabezas del continente europeo en el ámbito del derecho público y del pensamiento político le aplican a la ilustración la misma edición. Es decir, el pensamiento ilustrado está hecho de ficciones. Es decir, como es esta ficción, por ejemplo, del individuo. La idea de representación nacional. La idea de voluntad nacional. Esas son puras ficciones. Que no son mesurables científicamente. Y esto, el que lo lleva al extremo es Carl Smith cuando viene a decir que todos los conceptos políticos que se elaboran en esa época son conceptos teológicos secularizados. Es decir, que se creen o no se creen. Es decir, como podemos creer en la Santísima Trinidad podemos creer o no creer. Es decir, de la misma manera que se cree o no se cree en la sobería nacional o en la representación por poder. Es decir, que son puras ficciones carentes de base científica como muchas de estas nuevas disciplinas empiezan a cuestionar. Es decir, la psicología y la sociología o las ciencias de la mente y la sociología fundamentalmente. Pero es que después, en esa época, estamos hablando, hay que prestar atención a los avances o las transformaciones en el conocimiento, pero hay que prestar atención también a los acontecimientos políticos que en ese momento se producen en Europa. Y hay un acontecimiento político-sociológico absolutamente transversal en todos los países europeos. De extraordinaria actualidad. que es la irrupción de las masas en la escena política. Es decir, ese es el... Eso. Digamos, el... 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 el espacio político que hasta entonces había estado ocupado por élites, hay un momento en que como consecuencia de una serie de revoluciones, como consecuencia de una serie de transformaciones sociales producidas sobre todo por la industrialización, como consecuencia también de factores muy positivos, como fue el incremento de la alfabetización. Es decir, la población se alfabetizó considerablemente, la participación política se abrió, aparecieron los medios de comunicación de masas, periódicos y diarios eran destiladas, radio, empezó la radio, una televisión algo más tarde. Entonces, eso hizo que apareciese un nuevo sujeto político hasta entonces desconocido, hasta entonces inexistente, marginados, que eran las masas. A esto le dedican atención desde Ortega y Gasset, el famoso ensayo que conocen, que viene a decir, hay un hecho que para bien o para mal es el que va a marcar la historia de nuestro tiempo, dice que es el advenimiento de las masas a la escena política. Ahí está también la obra de Dias Canetti, Más hay poder, y ahí están también las obras de estos psicólogos, psiquiatras, científicos de la mente, por ejemplo, Freud, que no, Psicología de las masas. Le Bon, Psicología de las multitudes, recientemente se ha editado un texto inédito de Azaña, de Manolo Azaña, que se titulaba La responsabilidad de las multitudes, un trabajo de juventud, una especie de artesina doctoral, era lo que entonces se vivía. Entonces, la aparición de las masas cambió por completo el panorama político. Se pasó de una democracia, se estaba pasando de una democracia de notables, que veremos, a una democracia de bases. Los parlamentos, hasta entonces, los parlamentos del siglo XIX estaban integrados por notables, es decir, había unas restricciones, tanto en el ejercicio del voto, para quienes participaban en las elecciones, como una restricción pasiva, es decir, no cualquiera podía ser parlamentario, sino personas con unas determinadas condiciones y una determinada formación. Los parlamentos estaban integrados fundamentalmente por profesores, universidad, altos funcionarios, abogados, de prestigio, abogados que conocían. Bueno, todos los abogados en aquella época eran, por así decirlo, podríamos decir abogados de prestigio. Vamos a ver, no, de hecho, el programa, los programas, ahí tenemos a nuestro decano, los programas de los estudios de derecho en esta facultad todavía, y en general, y en los que hemos estudiado nosotros cuando estábamos aquí, de estudiantes, y que se han estado, son programas que están pensados, es decir, para el perfil, la persona para la cual se están recibiendo todos esos estudios, es el abogado del siglo XIX, es decir, el abogado que lo mismo llevaba un proceso penal que un proceso administrativo, el abogado que tenía que saber derecho parlamentario, ¿por qué? Porque él mismo era parlamentario, y el abogado que llevaba procesos de casación ante el Tribunal Supremo. Hoy en día no es así, claro que hay abogados que llevan casaciones ante el Tribunal Supremo, pero solo llevan casaciones, y por supuesto no están en el Parlamento, y por supuesto llevan un proceso penal porque ya lo llevan otros abogados especialistas en esas materias. Pero, la idea de ese sujeto que tenía que saber un poco de todo porque realmente hacía de todo y era también parlamentario. Bueno, entonces, esa nómina parlamentaria, es decir, esa selecta nómina parlamentaria integrada por este tipo de personas, cambia radicalmente cuando irrumpen la democracia de bases. Y cuando se instaura, es por esa época cuando se instaura el sufragio universal total. Antes en Francia todavía existía el sufragio universal, pero el sufragio universal masculino, pero ya con los procesos revolucionarios que se producen en torno a la revolución rusa, la primera guerra mundial, y todas las ciertas formaciones, es entonces, en esa época, cuando se incorpora un partido que ha ido en aumento desde entonces. Hoy en día, partidos actuales están claramente caracterizados por la verticalidad, es decir, por la visibilidad única y exclusivamente de un líder. Bueno, entonces ahí se dieron las condiciones de decir, en ese momento, cuando eso se produce, digamos, toda la clase de profesores, la intelectualidad que estaba presente en los parlamentos, los abandona. Es decir, no es que los echaran, es decir, no fue una expulsión, fue más bien una desdeñosa retirada. Es decir, aquí no tenemos nada que hacer. Es decir, y eso lo decía, por ejemplo, Enric Trippel, uno de estos profesores, en los años 20, rector de la Universidad de Berlín, en un discurso, no sé si de entrada o despedida, está publicado, una cosa que he traducido al español, porque es la introducción, la constitución y los partidos políticos, lo que viene a decir, bueno, es que los parlamentos, con la disciplina de los partidos, se han convertido ya en unas instituciones en las que no puede estar un profesor, no tiene nada que hacer, no tiene posibilidades. Entonces, a partir de lo que se observa, se observa esa retirada de todo este grupo, que en el caso, y eso es más o menos generalizado, pero en el caso alemán, esa retirada fue particularmente traumática. ¿Por qué? Porque en Alemania los profesores, el profesor universitario, los catedráticos universitarios, constituían, es decir, eso lo decía Max Weber, era el único caso que se había dado en Europa de la formación de una aristocracia, es decir, era una aristocracia que no tenía sus orígenes en los antecedentes familiares, en las círpes, en el dinero, en acciones militares, en la gracia del rey que les daba estos cargos, sino era una aristocracia alcanzada por el saber, es decir, a través de unos rigurosos y estrictos mecanismos de selección que comenzaban y siguen comenzando en Alemania desde la educación primaria, de unos mecanismos de selección muy rigurosos y que llegan hasta la cátedra universitaria. Entonces, allí en Alemania en los años 20, incluso antes, se había formado un grupo de profesores universitarios muy influyente, con un gran peso, una gran influencia en la política. Y quedan conocidos, se conocen como los mandarines, una auténtica casta que se conoce como los mandarines. El nombre se debe a Max Weber, que lo conocerá, un importante sociólogo también y turista, del estudio que hizo sobre el mandarinato china. Es decir, decía Weber que realmente es una aristocracia de ese tipo, solamente se había dado en China con la casta de los mandarines que eran unos altos funcionarios. Así fue como se formó el nombre de esa casta de los mandarines, siendo el propio Weber uno más entre ellos. Hay un libro muy interesante de un profesor alemán, un sociólogo, que yo llegué a conocer en Pittsburgh, porque era un profesor alemán, retirada, y que aquí pasó desapercibido desde los años 70 que se llama El ocaso de los mandarines alemanes. Es decir, que explica toda esa crisis y lo mal que ellos vivieron ese atendimiento de las masas. Entonces, estos mandarines se retiran del espacio político, se retiran a sus universidades, a sus cátedras, y desde ahí empiezan a elaborar, vamos a discutir, a debatir sobre esta nueva coyuntura de la social y política que se plantea, y empiezan a elaborar sus cosas. Por tanto, el pensamiento antipagamentario este, tanto en Alemania, como en Francia, como en España, es un pensamiento muy influyente, pero que no se expresó en publicaciones de masas, ni mediáticas. Siempre fueron estudios académicos, estudios doctrinales, y tal, que acabaron teniendo una gran influencia. La historia también en Alemania fue particularmente traumática, porque allí, en Alemania, en 1919, se instaba hace ahora cien años, se instaba la República de Weimar, que era una república por la que nadie había luchado. Ningún partido alemán anterior y ninguna fuerza política había reivindicado una república. Es decir, los partidos, por así decirlo, de derechas, lo que querían era una modificación de la monarquía, que el rey fuese responsable ante el parlamento, con el rey y el kaiser, y después, porque claro, no era solamente el kaiser, sino luego todos los reyes de los diferentes territorios, reyes, príncipes, condes, también había de los diferentes territorios. Entonces, digamos, los partidos, por así decirlo, conservadores, no pretendían para nada una república, pretendían una monarquía, podíamos decir, parlamentaria, mientras que los partidos de izquierda, los partidos socialistas de izquierda, ya daban por pasada la fase república. Es decir, ellos ya estaban con la revolución, con los soviets, con fórmulas de representatividad directa, que ya se estaban ensayando en Alemania, en el norte, y después en Baviera, es decir, que durante un año hubo una república, digamos, de inspiración soviética, es decir, nadie quería esa república, la vieron siempre en general como una imposición extranjera, es decir, que en parte eso fue así, por parte del presidente Woodrow Wilson y las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, que es decir, vosotros os tenéis que democratizar, os tenéis que celebrar y tenéis que establecer una república, efectivamente, ahí hubo una presión extranjera, que luego, evidentemente, sobre todo esto, Hitler los hubo aprovechar muy bien también la idea de eso, de la influencia extranjera, la internación extranjera, ideológica, el judaísmo, y todas estas por formateración que está también tan actual al enemigo extranjero, pero que ahí, en ese primer paso, con la instalación de la República de Ademas, sí que tenía su razón de ser. Entonces, claro, ahí nos encontramos una república de golpe, un sufragio universal, que no existía, porque no es en otros países, y la desaparición de la monarquía, que era como el contrapeso al parlamento. Entonces, nos encontramos con que la institución central, prácticamente ilimitada, era un parlamento dominado, bueno, por los partidos de masas y por otros muchos partidos, es decir, porque en el primer parlamento de Weimar, ahí había como 40 o 50 partidos, entonces ahí empezó esa crisis. Lo mismo se daba en otros países, es decir, en Italia también se da una clara, hay un claro rechazo al parlamento, porque el parlamento fue el instrumento de unificación italiana, y sobre todo el sur de Italia siempre vio con mucha prevención ese proceso de unificación, que entendían que estaba liderado por el norte industrial, Piamonte, y el parlamentarismo lo consideraban también como una ficción. De hecho, los autores, es decir, las grandes cabezas italianas del derecho público, muy críticas con el parlamentarismo son todos del sur, y más concretamente de Sicilia, y todavía casi podríamos decir de Palermo, es decir, de ahí es Galetano Mosca, y de ahí es Orlando, y de ahí es Santiago Romano, los tres son de Palermo, y después hay otros sicilianos como Arcoleo, Sturzo, y tal, que plantan esas... Es decir, que la gran, e incluso en Italia se desarrolla todo un género de literatura, es decir, hay toda una literatura de generales del siglo XV, que se conocen y la conocen los jurídicos literarios como literatura antiparlamentaria, es decir, una literatura muy crítica con Roma, con la capital, con el parlamentarismo, etc. En Francia se podía pensar que tenía una tradición republicana, pero eso es un tanto ficticio, porque si después, bueno, un tanto ficticio, es decir, que la historia nos demuestra que las primeras elecciones después del... en un año 1851, después de la revolución de 1848, las ganaron partidos monárquicos, es decir, que realmente el republicanismo solo estaba presente en París y en Francia sigue habiendo y se está viendo ahora, es decir, todo lo que se llama la Francia periférica de Ciudad de Tal, que no está en esa dirección. Lo que hablaba también Balsac, de la Francia de París y la Francia de provincias y lo refleja y lo refleja en sus novedas. Y toda esa Francia periférica se manifestó claramente monárquica, lo que pasa es que no se ponían de acuerdo las dos líneas monárquicas que estaban, la monarquía de los de Orléans y los legitimistas borbónicos. Al poco tiempo, Napoleón sale elegido y le faltó tiempo para disolver el parlamento y establecía un régimen cesarista con gran apoyo de la población hasta el desastre de Serán, la guerra contra Próxica. María Eugenia de Montijo, su mujer, tuvo que salir del palacio en un taxi alquilado. Pero, hasta entonces, Napoleón III tenía un dominio absoluto de la situación. Luego, ya más adelante, empiezan a aparecer ya en esta época, después de la guerra de la guerra mundial, toda una serie de ligas, de movimientos claramente antiparlamentarios. En España, vamos a ver, en España, el parlamentarismo de la Ilustración, todo ese periodo de la Ilustración, estaba muy, muy, muy cuestionado. Es decir, cuando Primo de Rivera da el golpe militar en 1923, tiene un apoyo prácticamente, vamos, no hay reacción alguna. Primo de Rivera, además, da el golpe saliendo de Barcelona con pleno apoyo de las autoridades de la Generalitat. Es decir, que le despiden y le apoyan y que vaya a Madrid a dar el golpe y acabar con ese parlamentarismo y todo ese sistema que describió Joaquín Costa, otro de los críticos, ¿no? Oligarquía, catiquismo, tal, no se funcionaba. Primo de Rivera, con su lenguaje tan campechano, ¿no? No se jactaba en decirle que, bueno, hablar de ese artilugio, dice, ese artilugio que es el parlamento que todavía hay algunos pueblos que lo aparecen, ¿no? Y eso lo decía con toda normalidad y contaba, ¿eh? Y dice, ¿y para qué tenemos que tener el parlamento? Decía, si tenemos un consejo de estado en el cual, si hay algún problema con los trabajadores, ahí tenemos al señor Largo Caballero y efectivamente en esa época existía una imposición muy transversal que iba desde la derecha hasta el Largo Caballero y Julián Besteiro y que estaban, por eso es decir, en la idea de que ese sistema parlamentario estaba superado, que había que ir hacia otras formas. De hecho, estuvieron ensayando con la llamada Asamblea Nacional, etc. Este es un episodio que yo creo que, bueno, es así, pero que habría que estudiar más, ¿no? Es decir, esa transversalidad aquí en España en la crítica al parlamentarismo, ¿no? Es decir, con apoyo también claramente de las fuerzas que eran. Esa era a grandes rasgos la situación. Y sobre esa situación empezaron las críticas. ¿Vale? Empezaron las críticas de los profesores. Quizá la más llamativa a por lo más influyente, quizá la más brillante, como siempre suele ocurrir, es este jurista absolutamente genial. Lo que pasa es que derivó hacia donde derivó, es decir, gran crítica del liberalismo y de la ilustración y que por eso, digamos, es tanto como crítico, es decir, es seguido tanto por las fuerzas o posiciones de derecha, podríamos decir, hasta por los maoístas, ¿no? Es decir, ese gran crítico que fue Carl Smith. Pues Carl Smith hizo un diagnóstico del parlamentarismo en un ensayo del año 1923 que, he de decir, la... que se titulaba la situación Geislich, la situación espiritual, podríamos decir, intelectual, del parlamentarismo actual. Entonces, su diagnóstico era muy claro, ¿eh? Es decir, el resultado, el parlamentarismo liberal, el parlamentarismo del siglo XIX, dominante hasta entonces, el parlamentarismo de notables, era un parlamentarismo fundado en el debate, en la discusión, en la argumentación. Con la posibilidad abierta, decía, y así era, se da algunos casos, de que una minoría argumentando pudiese convencer a la mayoría. Es decir, es evidente que este parlamentarismo no ha estado nunca en nuestro golfo anterior, no lo hemos conocido. Era un parlamentarismo en el que tampoco existían disciplinas de partidos. Es decir, ahora cuando estudiamos historia, vemos, difusamente, en el siglo XIX, que había unos que los damos en llamar moderados y otros que los damos en llamar progresistas, pero no había un partido moderado con un secretario general y una disciplina. Esta es una descripción que se ha hecho después por los historiadores. El filoito de tales, bueno, ahora le ponemos moderado, hace la pena progresista, pero no hay. Ellos estaban ahí en un pulro, estaban ahí todos metidos, pues profesores, clérigos también, altos funcionarios, abogados y discutían, parlamentaban. Y ahí se podía dar la posibilidad de que eso, una minoría convenciese a la mayoría. Lo cual entroncaba plenamente con el pensamiento de la ilustración. Porque era un parlamento orientado a la búsqueda de la razón. Es decir, vamos a ver quién tiene razón. Vamos a hacer la ley más racional, más objetiva, es decir, que esté mejor argumentada, que esté mejor sustentada. Eso era lo que buscaba en principio el parlamentarismo un poco idealizado por Kade Smith, ciertamente. Es decir, pero el parlamentarismo liberal del siglo XXI. Hoy en día en un parlamento no se busca la razón sino lo primero que se busca y lo que se busca siempre que es la mayoría. No quién tiene la razón, quién tiene la mayoría. A partir de entonces ya se sabe la mayoría lo que se va a decir y lo que se va a votar y lo que va a salir y eso ya sale. Es decir, los debates no son debates argumentales en los cuales una parte pueda convencer a otra. Es decir, son debates a lo mejor de cada opinión pública o unos flashes que salen por televisión. Pero ese es el parlamentarismo de la democracia de masas que ya Carl Smith diagnosticaba. Es lo que venía a decir como tantos otros clásicos como Tocqueville. Es decir, esa institución del parlamento era muy correcta pero era de otro modelo de sociedad, de otro modelo de democracia. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues que Carl Smith estaba pensando ya, daba el parlamentarismo por cancelado. Es decir, exactamente. Y buscaba nuevas fórmulas. Es decir, todo este pensamiento, repito, no es reaccionario. Es decir, no es un pensamiento que aspira a volver atrás. Vamos a la democracia parlamentaria, vamos a tal, no, no, no. Todos miran hacia adelante. Incluso en las peores expresiones como, y derivaciones como el nazismo y el fascismo no son movimientos reaccionarios. Es decir, no era un movimiento de volver hacia atrás. Es decir, si lo usaban el hombre nuevo estaban buscando algo nuevo. Es imposible. Entonces, Smith, pues pensaba, pues bueno, el tipo de democracia parlamentaria no tiene futuro. Hay que ir hacia otras fórmulas de democracia y de legitimidad. Entonces, él, pues ya es cuando empieza a pensar en la democracia por la nación, en el líder. Carl Smith, cuando escribe esto, este libro aparece en el año 1923. Hay alguna ilusión en el libro y se desprende a unos hechos que ocurrieron en 1922 y que le impactaron cuando estaba escribiendo ese libro que fue la marcha sobre Roma de las camisas negras. A ver, en el mismo tiempo, en el momento también, porque es necesario, muy actual. La marcha de qué? Sí, la marcha de las camisas negras, ¿no? con todo el impacto que eso tuvo, ¿no? Es decir, la alteración completa del orden constitucional, la le daban esa representación parlamentaria, digamos, triplicó, por así decirlo, su representación, se hizo ya con dos tercios del parlamento, con lo cual, a partir de entonces, el parlamentarismo italiano, pues ya fue, a partir de entonces, ya fue un completo desguace del sistema. Pero, ese era el diagnóstico de Carl Smith, ¿no? Es decir, aquí hay que ir a las formas. Y esa era un poco la orientación que acabó lógicamente degenerando, ¿no? Es decir, lo que él vio en Roma en el año 22, pues fue hacia donde fue y acabó en lo que acabó y, aquí no voy a entrar en detalles, pero damos su acercamiento al régimen nazi, su ingreso en el partido nazi, la justificación en el año ya 30, porque llevaron ya agarraciones como la justificación en el año 34 de las condenas matanzas del partido nazi a sus adversarios políticos, ¿no? Un artículo que publica en una revista jurídica por una revista de juristas nazis, ¿no? Que dice The Führer protege el derecho, ¿no? Por lo tanto, pues toda la gente de esa que ha desaparecido, que ha muerto, que ha aparecido, aquí estamos en este sentido. Esa fue esa deriva. Pero hubo otra deriva. Es decir, toda esa crítica al parlamentarismo tuvo una orientación más moderada por ese sentido, en la cual se implicaron una serie de profesores que no sintonizaron muchísimo menos con el nazismo. Y aparecieron alguna serie, una serie de ideas que han dejado su importancia. Entre ellas, por ejemplo, la de esta de Maurice O'Neill, que era un profesor que desarrolla toda su vida en la Universidad de Toulouse. Entonces, Cosa escribe este opúsculo que es la teoría de la institución. ¿Qué viene a decir? Bueno, es un planteamiento si se quiere y es naturalista, pero ya con ese ingrediente novedoso del componente psicológico. Es decir, ya por ejemplo, Orlando decía que hay un derecho primitivo, o sea, que el legislador no es del todo libre. Es decir, o sea, todas estas concepciones, lo que empezaron a establecer fueron vínculos al legislador. Es decir, de lo que se trataba es que hay un parlamentarismo, pero un parlamentarismo domado, es decir, que tiene unos vínculos. Es decir, que no puede decidir de todo, sobre todo, en cualquier momento, que tiene unos vínculos. Y ahí también me ha parecido advertir, mientras hacía este libro también, una preocupación o un movimiento de tipo profesional corporativo de estos grandes juristas. Es decir, así como Max Weber, que era uno de ellos, venía a decir, por ejemplo, y es conocido en su estudio sobre la bolsa. La bolsa no puede quedar abierta al gran público, es decir, que no cualquiera puede coger, invertir en bolsa, jugar en bolsa, y tal, y todo esto, sino que ahí tiene que haber unos mediadores, y unos agentes, y una cosa, tiene que estar entre profesionales. Pues la idea tiene que pasar similar. Es decir, esto de la política no puede quedar en manos del gran público. No lo dicen en ningún momento, pero se trasluce. Esto no puede quedar en manos ahí de cualquiera. Tiene que estar en manos o tiene que estar controlado por profesionales. ¿Y quiénes son los profesionales? Nosotros. Entonces, empiezan a elaborar toda una serie de teorías. Por ejemplo, esta teoría de la institución. La institución, dice Uriu, es la lucha entre lo subjetivo y lo objetivo en el derecho. Es decir, siempre se ha dado esta lucha. Lo subjetivo quiere decir que el sujeto decide libremente, tanto en un contrato como en unos parlamentarios en una ley, pero frente a eso se levantan realidades objetivas. Entonces, hay unas realidades objetivas que son no ya el antiguo derecho, el derecho primitivo que decía Orlando que el legislador tenía que descubrir, sino hay una serie de instituciones que están ahí. Es decir, que la propia realidad social, la propia vida social, el subconsciente colectivo las ha creado, las admite y continuamente las está validando. Entonces, estas realidades, estas instituciones tienen que ser respetadas por el legislador. Entonces, un tipo tan listo como Carl Smith, pues es el primero que se da cuenta, lee esta teoría y como un gato, como un felino se lanza sobre ella. Entonces, le empieza a dar sentido político y dice, no, no, hay unas instituciones en la política que no pueden ser tocadas por el legislador. Es decir, Smith coge esto de Oriú y lo pone en la titulación política. Por ejemplo, la burocracia profesional que estaba muy controvertida en la época de Weimar, porque era una burocracia que venía de la época del Kaiser, los grandes funcionarios, grandes militares, y que ahora se la querían y eso se dice, no, no, la burocracia profesional, eso es una institución y como tal tiene que ser respetada. La independencia judicial tiene una institución que como tal tiene que ser respetada. La familia, viene a decir, la autonomía local es una institución que tiene su vida propia y que tiene que ser respetada. Entonces, ahí aparecen las garantías institucionales que como es bien notorio, esa es una una categoría con la cual nuestro Tribunal Constitucional viene operando continuamente desde que la descubrió en los años 80. Categoría muy aplaudida pero que tiene estos orígenes por así decirlo antiparlamentarios. Es decir, que era una categoría que está concebida para limitar la acción del legislador. Los derechos fundamentales cambian por completo. Es decir, los derechos fundamentales dejan de ser unos derechos puramente objetivos para ser entendidos a partir de entonces como instituciones. Es decir, cada es de un derecho fundamental no solo es una defensa, un reducto individual sino que es una institución. Una institución con la libertad de expresión pues avala también todo lo que es la prensa libre, avala también digamos que los medios de comunicación públicos tengan una determinada estructura, una determinada organización que se respete del pluralismo, etcétera, etcétera. Los derechos fundamentales tienen una proyección institucional. Entonces, es decir, o sea, que los derechos fundamentales no solamente tienen esa visión singular sino que son instituciones que irradian y que vinculan al legislador. Más tarde se irá más lejos, es decir, en el sentido de que los derechos fundamentales no solamente son instituciones sino que son ya mandatos al legislador. Estos son expresiones y fórmulas que están reconocidas en la jurisprudencia de los tribunales constitucionales y también en el nuestro. El tribunal constitucional habla con muchísima frecuencia de instituciones que vinculan al legislador, de mandatos al legislador, es decir, que está desarrollando toda una teoría que surge desde entonces del legislador vincular. Estamos hablando de tribunales constitucionales. ¿Cuándo aparece? Es otra figura que aparece entonces con la idea de limitar y de controlar al legislador. No aparece entonces en los años 20 y 30, es decir, en los años 20 y 30 es cuando se produce el debate, se produce en España, se produce en Francia, se produce en Alemania, el debate sobre si debían existir unos tribunales que controlasen al legislador. Y ya se empieza a figurar con grandes discusiones, una muy célebre entre Kelsen y Karl Smith, con posiciones muy claras también en España, con posiciones muy claras en Italia, en Francia, creo que el debate existe. Otra tendencia que aparece también entonces, aunque un poco más primaria, pues toda la orientación, todo el desarrollo que se produce a partir de entonces del derecho administrativo. Es decir, toda una idea de menos política y más administración. Es decir, menos política y más administración. Es decir, una administración mucho más fuerte dotada de una legitimidad propia, es decir, un poder propio que no podía ser, hasta cierto punto sí, pero en muchos aspectos no podía ser dominada por el legislador. Y por supuesto también un poder administrativo con un poder normativo propio que rivaliza con el poder normativo del legislador. De todas estas. Todas estas son estas ideas. ¿Cuándo estas ideas cristalizan? Pues cristalizan después de la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente después. Es decir, las ideas están ahí. Digamos, las mejores exposiciones están en esos años, en los años 20 y 30. Los mejores tratados están ahí con todas también, con todas sus derivaciones negativas. Porque, por ejemplo, esa idea que yo decía, esa crítica del individuo, el individuo es una afición, los derechos, es que eso lleva, tiene su orientación certera y su orientación negativa. Es decir, eso lleva, por ejemplo, a que en los manuales, es decir, ya no en libros doctrinales o monografías, en muchos manuales de derecho constitucional y derecho administrativo alemanes de los años 30, se hable con toda normalidad por personajes que luego han estado aquí y han sido influyentes como Mao o como Ernst Potsdam, es decir, se hablaba ya de que los derechos individuales no existen, es decir, los derechos fundamentales no existen, es decir, los derechos fundamentales son cosas del pasado, los derechos fundamentales son incompatibles con el pueblo alemán, es decir, esa otra derivación, es decir, un mismo pensamiento, es decir, una crítica, digamos, a ese excesivo individualismo, evidentemente podía derivar en eso. Pero las materializaciones de ese pensamiento que llegan a estos días cuando se producen después de la segunda, inmediatamente después de la segunda guerra mundial, se produce el gran trauma y a partir de entonces sobre las cenizas se empieza a construir. Y, digamos, aquí vuelve a tener, es coyuntural, es decir, pero vuelve a tener una decisiva relevancia Alemania, ¿por qué? Porque el tiempo que media entre Alemania, entre el nazismo y la posguerra, es relativamente cort, es decir, de hecho, muchos profesores alemanes durante la época de Weimar siguen activos después de la segunda guerra mundial. Hay algunos que son excluidos, definitivamente, es decir, hay varios significados por su vinculación al nazismo, de todos estos, tengo todavía cinco palabras, ¿no? De todos esos, de esos cuatro o cinco, de los seis o siete más significados, todos son excluidos de las cátedras, pero al final se las reintegra a todos, menos, como suele ocurrir siempre, al más brillante, que es Calesf. Es decir, los otros, es decir, no les faltaba también capacidad para maniobrar y todo esto, pero parece que al que más detalle, ese es el que dejan fuera, a Calesf. Que sigue influyendo todavía porque Calesf. Allí en Plettenberg sigue organizando seminarios hasta los años 80, es decir, a los que iba, digamos, lo más importante también y luego gente no. Pero, por ejemplo, entonces, no se produjo esa ruptura que, por ejemplo, sí que se iba en España, ¿no? Es decir, en España los Posada, este, Fernández de los, no, este, el granadino de los ríos, ¿eh? Ginel de los ríos, no, y otro de los ríos, Fernando de los ríos, Fernando de los ríos, y todo eso, son personas que se fueron a Argentina y tal, que después no ha habido continuidad, porque fueron muchos años los que pasaron y luego vino la dictadura franquista y ya, pero en Alemania el lapsus de tiempo fue relativa a la entera. ¿Qué ocurrió? Que por parte de las instancias políticas se quiso apartar a todos los profesores. Curiosamente, en la ley fundamental de Bonn no interviene ningún profesor en la elaboración. Son excluidos. En el primer tribunal constitucional que se crea entonces en Alemania tampoco hay ningún profesor. Son excluidos por el follón que habían montado. Únicamente se incorpora un profesor muy influyente que es Leichholz. Leichholz era un profesor judío que había hecho una tesis se lo digo para los que están aquí o han hecho unas tesis doctorales que piensan que las tesis doctorales pueden llegar a ser muy, muy relevantes y muy influyentes. Había hecho una tesis bajo la dirección de Trippel sobre la igualdad ante la ley. Cuando sacó la cátedra fue presionado y sufrido todo tipo de acosos por parte de los estudiantes nazis. Gran parte de su familia fue asesinada durante la guerra consiguió huir a Inglaterra y después le pidieron que volviese no como profesor sino como magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces de todos los magistrados era el que tenía un bagaje teórico e intelectual más sólido. Y ese fue el que influyó decisivamente en toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que incorporó todas estas teorías. Pero bueno después ya finalmente con esto acabo ahí es donde yo acabo hay un momento también muy importante en los años 60 cuando toda una serie de obras como por ejemplo esta obra de Herbert sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales traducida entre vosotros Luhmann Niklas Luhmann saca un libro muy importante en esos años que no se está traducido que se llama Grundrecht als Institution es decir los derechos fundamentales como institución es decir un sociólogo jurista tan influyente como será Luhmann es decir y todas las constituciones acaban incorporando estas ideas la visión institucionalista la idea del Tribunal Constitucional la concepción objetiva de los derechos fundamentales y en el caso del Tribunal Constitucional alemán con esto a cabo se da digamos esa pirueta del profesorado de los mandarines es decir que de estar antes presentes todos o tener una presencia muy fuerte en los parlamentos la abandonan abandonan los parlamentos entran en un periodo de debate pergeñan esta institución del Tribunal Constitucional que en un principio son rechazados pero que a partir de los años 50 el 80% o el 90% de los magistrados del Tribunal Constitucional son profesores de derechos de los tribunales dejaron su posición de parlamentarios para adquirir la posición de guardianes de la constitución guardianes del orden y guardianes de la legalidad muchas gracias por la atención Gracias Como habéis visto es un pozo de saliduría de anécdotas de historias lo conoce perfectamente y podríamos estar aquí hasta bastante más tarde Sin más pasemos a las preguntas En esto último que decías se retiran de la política y a veces porque quizás ven que el lugar que va al final ser decisivo será el Tribunal Constitucional y por tanto al final la política entra por la ventana y para seguir donde creen que realmente asumen esa posición de garantes donde creen que puedan aportar su conocimiento su profesionalidad antes eran profesionales parlamentarios de la discusión parlamentaria y pasan a ser profesionales en el Tribunal Constitucional o en otros tribunales que se crean también Preguntas comentarios Muchas gracias por su exposición Me gustaría si pudiese ampliar un poco la importancia de Kalesmi en España en la época básicamente post-franquista y después también una segunda pregunta si se me permite la famosa discrepancia que hubo entre Kelsen y Kalesmi en la época de Baye Bueno Smith tuvo una relación muy estrecha con España de hecho una relación que es que nace con esa prohibición de exclusión de la cátedra universitaria se retira está allí en su casa de Plettenberg donde recibía a muchas personas él ya conocía bastante la historia de España ya había elementos que le fascinaban y luego tiene allí una relación pues con toda una serie de personas bueno ya había tenido relación durante cuando era profesor en Berlín es decir concretamente con dos profesores muy conocidos García Pelayo que que acabó en el que fue el primer presidente del tribunal constitucional García Pelayo es también un poco esta historia es decir García Pelayo es becario hay muchos becarios españoles que van a Alemania en esa época la junta de ampliación de estudios que era el organismo que daba becas a los estudiantes mejor dotados hay un momento que cambia de orientación antes iban todos muchos a Francia pero hay un momento que cambia de orientación y van todos muchos a Alemania quizá por influencia de Negrín que sería ministro de República y y y allí pues conocen a claro trabajan con con Carl Smith con Triple con Germán Gela entonces con Smith hay dos que trabajan particularmente muy jóvenes que son Ayala el que después sería el escritor vamos catedrático de hecho constitucional el escritor que murió con ciento y pico años y García Pelayo Ayala trabujo su libro teoría de la constitución y García Pelayo yo creo que tiene una introducción a la edición de la edición de la edición y cuenta allí que Smith le dedicó el libro y después de la guerra ya tiene relación con otros profesores más o menos vinculados al franquismo relativamente con uno que es Javier Conde Javier Conde pero todos estos se distraen es decir García Pelayo fue durante bueno Ayala se va a Argentina y hace ya vida en América García Pelayo a pesar de que había sido había luchado en la guerra y había sido comisario del ejército republicano le admiten en la universidad pero al poco tiempo se da cuenta de que ahí no tiene nada que hacer y se va a Venezuela donde allí funda un instituto y tiene mucha profesión pero desconecta de Smith y de y después el que conecta con Smith es Javier Conde Javier Conde que es un profesor pues digamos que sigue mucho el pensamiento de cada Smith muy vinculado al franquismo aunque luego se distancia deja la universidad y es embajador precisamente en Alemania y luego también que tiene mucha relación con Smith en esos momentos quizá el que más es Álvaro Dors Álvaro Dors profesor de Derecho Romano y persona de pensamiento muy tradicional que fue catedrático de Derecho Romano en la universidad de Navarra aunque Álvaro Dors lo conoce cuando Dors está en Oviedo perdón en Santiago y de hecho la hija de Cal Smith Ánima se casa con un profesor Otero que es catedrático de Derecho Romano en Santiago y Smith tiene nietas españolas que son tres yo las conozco y varios profesores de poco más de mi generación por lo que he hablado Sebastián Martín Retortillo García Denterría no sé si Rubio Llorendi muchos lo conocieron en la calle Smith y venía al centro de estudios políticos y constitucionales entonces influencia estaba ahí entre bambalinas sí se leía pero no era no era no era muy conocido para el gran público bueno Smith había estado también por ejemplo en sitios donde estaba en Murcia aquí está el profesor Marta Reyes que hace exactamente 25 años para que vean que no no estamos improvisando hace 25 años cuando el profesor Marta Reyes y yo estábamos en la Universidad de Girona se nos ocurrió hacer un simposio que vino muchos profesores invitados sobre la influencia de Weimar en la época de España que eran los 75 años de la constitución de Weimar y era en Girona ¿por qué? porque allí en Girona en la Costa Brava se habían refugiado una serie de personas huyendo del régimen nazi es decir ahí está por ejemplo Max Schiagall el pintor hacia ahí se dirigía Walter Benjamin completamente hacia Tosa de Mar como era el foco y ahí está otro gran jurista de derecho público que es Germán Gela es otro de los grandes de la época de Weimar es decir de hecho la teoría de estado digamos está fechada en el año la primera edición en el año 33 en Tosa de Mar o sea que él estuvo allí en Tosa de Mar y allí es donde los primeros documentos bueno entonces Germán Gela también vino a España y murió durante la república lo invitó el gobierno republicano eso lo cuenta muy bien Ayala en un libro que tiene Memorias y Olvidos que cuenta de él cuando fue a Berlín iba a las clases de Trippel porque le habían recomendado no sé quién era el profesor Serrano era el profesor que le había pero que le había recomendado las clases de Trippel va a las clases de Trippel les parecen aburridísimas en cambio hay un joven profesor que es Germán Gela que tenía que era muy interesante y cuando se le empieza a poner difícil a Gela porque tenía dos problemas que era socialista y que era judío ¿no? que lo tenía más entonces este Ayala intervino es decir yo de hecho Ayala aunque lo pusimos llevar a ese simposium en Tosa de Mar ya me dijo que no porque era mi mayor luego vivió 20 años más pero hablé bastante con él y me contaba toda esa historia entonces el que sí que estuvo por ejemplo ya que estamos aquí con el señor decano que es de Derecho Internacional el que estuvo en ese simposium fue Antonio Trullol Rius el delático de Derecho Internacional Público y Trullol Rius estuvo en su condición a Trullol Antonio Trullol Trullol Serra Trullol estuvo y con nosotros nos estuvo contando todo tipo de cosas Trullol está presente es un estudiante en el seminario de Germán Gela en Madrid cuando y está presente cuando Germán Gela dando las clases empieza a sentirse mal y a los dos días muere y está presente también Trullol en el entierro de Germán Gela y conoce a la mujer que era una bailarina a la mujer de Gela y bueno que estaba bien y entonces eso fue muy interesante porque allí en ese simposium tuvimos profesores alemanes que se declaran discípulos de Germán Gela que por supuesto no lo habían conocido es decir y ahí tenían la es decir que había una había una una conexión muy importante pero yo creo que después digamos o sea las teorías de 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 Smith llegaron aquí muy muy indirectamente pero él sí que tenía una gran admiración por España la dictadura franquista hasta cierto punto pues la también la mirada es decir la cultura española y tuvo esa relación pero no es que hubiese una influencia en la en la legislación de entonces curiosamente esa influencia ha sido más táctil por ejemplo la postulación actual y las garantías institucionales y toda una serie de cosas y la sigue teniendo ahora por ejemplo en temas de la relación amigo-enemigo y el derecho penal y el derecho penal y el enemigo y todo es decir es una influencia mucho más entonces con relación a Kelsen y Smith ocurre eso es decir primero que Kelsen era un personaje bueno aquí yo creo que ya se ha hablado de esto en este foro porque ahí está el libro de José Miguel y Javier Tajadura sobre Kelsen y Carl Smith claro Kelsen era un autor mucho más conocido por todos porque tenía una obra de entrada mucho más didáctica y tenía también becarios españoles que fueron allí o recas en Sitges Legar la Cambra y de Kelsen circulaban su obra es más sencilla más clara más ha tenido más traducciones hay compendios resúmenes es decir que la obra de Kelsen nosotros cuando estudiábamos sabíamos de Kelsen durante la carrera de Smith comenzamos a saber después porque Kelsen era un poco la ortodoxia mientras que Kelsen es cuando la excepción es decir cuando las cosas no funcionan entonces por eso actualmente quizá es de mucha más actualidad Smith que Kelsen en muchos frentes es decir incluso el frente penal y tal algo así tal como el derecho penal del enemigo que últimamente también salió en los medios de comunicación con relación a un proceso judicial importante y tal pero ¿qué? ¿dónde está el libro Esteban y el Saralegui de Smith Pensador Español donde pasa revista a toda la influencia a todos estos contactos muy interesante si le interesa a este mundo sí, sí se han hecho varios libros hay también una chica de no sé qué también ha hecho sobre o sea la producción sobre Kelsen Smith es constante y no solamente aquí sino que ha sido ahora descubierto hace 6 o 7 años en Estados Unidos y ahí también está teniendo mucho desarrollo ¿Cuál es? Sí, sí ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gracias por la ponencia yo tenía dos preguntas la primera es si hubo no un cierto grado de incidencia de esta corriente europea antiparlamentaria en el parlamento inglés o en los países en los regímenes constitucionales de Europa del norte digamos donde el parlamento no ha perdido el ámbito del poder del prestigio esa es la primera y la segunda si este pensamiento antiparlamentario habría tenido algún tipo de incidencia en este digamos movimiento de pensamiento constitucional o internacional que tiende a poner más la definición el contorno de los derechos humanos en los tribunales constitucionales más que en los parlamentos eso es gracias Sí lo segundo sí claramente es decir o sea que de ahí sale este de esa época sale ese pensamiento institucionalista que gravita mucho en torno a los derechos fundamentales es decir cuáles son instituciones cuáles son valores los valores que ha de respetar el legislador los valores que le han de vincular es decir que le han de programar entonces todo eso viene de ahí y mucho del institucionalismo y con relación al parlamentarismo fuera de la Europa continental es otra es otra historia es decir de hecho yo no hago ninguna referencia a ese sistema porque realmente el pensamiento antiparlamentario tal como yo lo trato y los acontecimientos históricos que lo que lo circunscriben se dan sobre todo en la Europa continental en muchos grados es decir el trauma de la guerra mundial que se da muy fuertemente en Francia en Alemania en Italia en Portugal es decir porque Portugal participa en la primera guerra mundial con un altísimo coste es decir la desaparición de las monarquías que en un momento u otro se da primeramente en Francia y después en 1919 en Alemania en 1910 ya se había dado en Portugal en Italia formalmente no desaparece pero de hecho eso evidentemente en el Reino Unido en el Reino Unido no se dan es decir es otra es otra historia allí se siguió manteniendo vamos sería sería otro libro pero tanto las ideas como sobre todo las circunstancias históricas e institucionales ahí sí que existe una marcada una marcada diferencia yo me planteaba si en ese diálogo de los mandarinos posterior al fin de ese parlamentarismo elitista o reservado a los más ricos se propuso una fórmula para sustentar ese déficit deliberativo que había en la política de partidos sí hay se produjo hay una fórmula se abrió una fórmula de la cual no he hablado aquí que es que estaba en sintonía con esa idea de crítica al parlamentarismo y crítica al individualismo que era el corporativismo hay una corriente de pensamiento que se abre entonces en esa época con mucha fuerza en Portugal es realmente la constitución portuguesa de 1933 que es una constitución que dura muchísimo tiempo desde el 33 hasta la revolución de los claveles tiene también mucha influencia en la constitución austríaca de Dolfus de esa época que es una constitución claramente o digamos con esa idea corporativista que bueno que lo que pretendían era como mínimo la creación de otra cámara es decir y en eso por ejemplo en esa en ese empeño corporativista estaban muy implicados también en España en la época de Primo de Rivera pues toda esa corriente que va desde Carlos Otelo podríamos decir y Maura y Carlos Otelo hasta Vesteiro y los socialistas es decir con la creación de una asamblea nacional que era una asamblea que no era una representación directa sino una representación por corporaciones gremios y tal la idea de esa y eso ese 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 modelo no prosperó ahí yo tengo la duda de si no prosperó porque no prosperó porque era insostenible o sea que muchas veces era o una cámara alternativa o la existencia de dos cámaras es decir una cámara de representación directa y una cámara corporativa entonces ese corporativismo que está muy presente en Portugal Italia España y que también alienta a la iglesia católica de alguna manera en algunas encíclicas suyas eso no acabó prosperando entonces hay como líneas o propuestas que uno no sabe si no acabó prosperando por el desastre que se produjo es decir por el trauma que supusieron estos movimientos estas dictaduras y la segunda guerra mundial que eso también es un tema a reflexionar digamos ese trauma ha debilitado es decir lógicamente ha debilitado cualquier crítica al parlamentarismo actual es decir que entonces hubo una crítica muy fuerte fuerte no solo el parlamentarismo sino toda una serie de ideas en la que digo participaron las mejores cabezas es decir porque estamos hablando de la generación estelar del derecho público es decir no ha habido una generación como esta ni antes ni después y no solamente las mejores cabezas sino movimientos de todo el arco político es decir que lo criticaban esa crítica yo no sé hasta qué punto ya quedó definitivamente anulada o cancelada con el trauma de un programa parlamentario de un programa que nos atesta que nos atesta como está es decir un parlamento que ha sido incapaz y que es función del parlamento de sacar adelante un gobierno y de tal es decir ya no es tanto un tema de que se cura ni que me ganito eso es una decisión del parlamento tenemos aquí ese bloqueo que digamos que yo no sé hasta qué punto digamos el caudal crítico no tiene la intensidad que tuvo hasta entonces quizá por eso por el trauma que dejó aquel periodo y que hoy en día pues bueno cualquiera que pueda plantear siempre está la idea sí pero ya sabemos cómo acaba aquello no estoy proponiendo no estoy proponiendo nada pero hay una en la crítica al parlamentarismo actual quizás es una democracia directa y participativa sí la única que ha habido así fuerte es esa de la democracia directa pero podrían haber otras líneas de crítica que a lo mejor no se acaban de levantar por eso no sabe si por falta de argumentos o por falta de escenario histórico político que lo propicie sí bueno mi pregunta es sobre todo cuando ha comentado que el movimiento antiparlamentario busca una solución de futuro y no es reaccionario buscaba bueno también en el caso que ha comentado de Italia porque claro todos estos juristas del sud de Italia no bueno parecen un poco más influidos por un cierto gatopardismo ¿no? un poco ¿cómo puede un jurista italiano de la época de Sicilia mirar al futuro? es decir todos estos sí sí no no la pregunta es muy particular todos estos autores nacen en Sicilia pero todos después están activos fuera es decir están activos en Roma en Milán y toda la carrera universitaria yo no sé si empezaron los estudios pero yo creo que en parte ya como estudiantes y tal todos ellos están fuera vamos de Italia ¿no? pero evidentemente seguían teniendo ahí la o sea lo era como un dato que no es definitivo pero no puede ser significativo es decir que ahí la crítica al parlamentario es decir que se veía el parlamento como un montaje desde los estados del norte en la la Italia industrial ¿no? con una escasísima participación ciudadana es decir y con una escasísima representación es decir un régimen y todos estos todos estos autores es decir claro pues por ejemplo Santi Romano claramente es uno de los de los exponentes más claros también de pensamiento institucionalista es decir hay otro estudio de Kade Smith que se dice los tres modos de pensamiento político y dice ahí habla del pensamiento institucional del PIB ahora no recuerdo cuáles son los otros los otros pero vamos uno de ellos es vamos por esta línea el pensamiento institucional y señala como elemento más bueno el otro es el el decisionismo al cual él claramente se escribe ¿no? el pensamiento de la decisión que en definitiva traslada todo hacia poderes autoritarios y subregulativos y después está el pensamiento institucionalista al cual destaca que es este Santi Romano Santi Romano también estuvo implicado en el nazismo ligeramente porque ocupó un cargo en el consejo de estado lo humillaron tanto Mussolini como el rey ¿no? se consideraban ahí como un estudioso de verdad y no estuvo en el sitio de guau de que cuando estaba en su momento era humillado por Mussolini y el rey y luego fue depurado como tanto nosotros en un lugar por tiempo después de acabar la guerra fue depurado privado de la cátedra y al poco tiempo murió Santi Romano ¿no? es decir luego está el otro Gaetano Mosca que es destaca sobre todo en la sociología en la ciencia política y que fue claramente era claramente contrario por ejemplo al sufragio universal aunque después también cuando Mussolini llega al poder se manifiesta claramente en contra de Mussolini pero evidentemente son del sur pero todos están formados están formados fuera y tienen sus universidades están fuera y todo 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 ¿cómo entronca el relato de hoy o sea su relato en esta ponencia con las instituciones de la segunda república con las instituciones de la segunda república la segunda república tiene 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 singularidades con respecto a lo que de lo que he dicho lo que pasa es que no he querido entrar en ella por ejemplo en la segunda república si hubo una presencia muy fuerte en el parlamento en el parlamento después de la segunda república ahora la segunda república aparece después de un periodo de una dictadura en la cual se ha disuelto el parlamento es decir durante la época de Prima de Rivera el parlamento está disuelto no existe ese artilugio del que hablaba y el que se había desembarazado entonces hay un régimen parlamentario que tiene mucha presencia de intelectuales es la única excepción ese momento digamos en la sobre todo en los primeros parlamentos de la república hay mucha presencia de profesores intelectuales ahí en ese parlamento lo que pasa es que el régimen digamos no se acabó de controlar al principio había una gran dispersión de partidos en la primera composición parlamentaria entonces se elaboraron unas leyes que concentraban mucho unas leyes para concentrar en torno a los partidos tipo la de Mussolini en la cual se fijaron pero no tan radical pero claro era un sistema que daba al partido político que ganaba en las elecciones una mayoría parlamentaria desproporcionada para evitar la dispersión y eso se vivió dramáticamente tanto en el año 34 como en el año 36 entonces ya existía un existía un estado de ánimo en el cual para el partido político perdedor pues prácticamente la única apelación era a la violencia porque el otro con unos pocos votos más lo podía lo podía aplastar es decir ahí hubo unas vamos eso es lo que coincide entre los historiadores que el régimen de atribución de escaños y de traslación de los resultados al parlamento no era no era el adecuado que creó unas tensiones también por lo demás claro ahí también se introdujo ya el tema de un tribunal de garantías es decir de un control de constitucionalidad de las leyes que se está empezando a recoger parte del debate que había habido en 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 que hay quizás el caso español es verdad que hay intelectuales pero hay en el primer momento pero luego se cansan luego se cansan no es eso no es eso no es eso y luego lo que vas viendo es que a medida que avanza la república los contrarios a la república democrático parlamentaria también avanzan un lado y otro o sea que la vista atractiva de los dos totalitarismos es fuerte con lo cual también es una república sin republicanos democráticos liberales en el fondo o sea es más la idea de un poder total porque incluso lo del tribunal que ahora dices no cuaja porque no creen en que pueda controlarse el parlamento no, no, no es una experiencia del tribunal constitucional muy primaria vamos meten ahí de las regiones es un mini parlamento es un sustituto del senado un sistema de votaciones también para acceder al mismo y tal hay otras creaciones que han quedado por ejemplo todo el régimen local español es típicamente corporativista depende del estatuto de Cabo Sotelo del año 1924 todo el régimen local que tenemos viene de ahí o sea todo no hay incluso una terminología y es un régimen corporativista claramente y es estatuto porque no era ley el estatuto municipal de Cabo Sotelo que muchos autores lo han destacado todos los extranjeros entre ellos la historia del siglo XIX de referencia en España es de inglés Raymond Carr Raymond Carr que dice que es una excelente obra legislativa aunque no es ley pero nace de esas ideas es decir de el régimen local como una institución una corporación al margen del legislador o sea al margen de la intervención del legislador cosa que después nuestro tribunal constitucional redescubre sobre la idea también antiparlamentaria de la garantía institucional no es decir no es que la autonomía local es una institución garantizada protegida como está protegido un derecho fundamental pero sí la 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 segunda república tiene muchas variantes en todas las cosas porque sucede a un periodo dictatorial previo en cambio todos los otros regímenes venían de un régimen digamos democrático o sobre lo democrático y avanzan hacia regímenes autoritarios ¿no? en cambio ese avance en España se produjo con el con la dictadura de Primo de Rivera que para mí es una incógnita porque es una dictadura que es abatida por las propias fuerzas de la derecha es decir no es es decir quienes se rebelan contra el Primo de Rivera es gente del ejército y de sus propios partidarios es una yo ahí no sé exactamente exactamente lo que pasó hay un episodio célebre de Calvo Sotelo ministro de Hacienda es decir Calvo Sotelo lleva a cabo una reforma fiscal muy radical muy potente contra todos los terratenientes y hay un hay un episodio de la mujer vamos que Calvo Sotelo va a una recepción en el brazo y que tiene que ser la mujer del rey Enfonso XIII quien los atiende a él y a su mujer porque ahí todo el mundo toda la oligarquía les daba les daba la espalda es decir o sea que que es una que es una dictadura que cayó digamos por impulso de fuerzas tanto de latifundistas o gente de la derecha más rancia como sectores del ejército el conflicto que tuvo con los artilleros etc es decir que ahí es un periodo confuso es decir no lo tengo y no está muy estudiado la verdad la dictadura y por qué pero veo una las dos últimas intervenciones entre las dos palabras pero muy brevemente porque tenemos que acabar las agrupamos solo la pregunta y así damos la palabra para que finalice el doctor yo quería preguntar en relación al debate individuo sociedad que se produce y que con la aparición de la masa pues hay ese debate entre el final del siglo XIX y principios del XX y luego hay una segunda lectura para preparar digamos un poco la idea de posguerra una segunda lectura sobre individuo o masa porque claro luego los derechos fundamentales también son protegidos por el tema constitucional que son derechos individuales no el tema del individuo masa es que es algo que está brevemente bueno diremos pues que la superestructura psíquica tan diversamente desarrollada en cada individuo queda destruida por la masa eso decía León y decía Freud dice en una multitud se borran las adquisiciones individuales desapareciendo así la personalidad de cada uno de los que la empeza evidentemente hay una hay una línea muy crítica contra el individuo primero por la ficción del individuo segundo por la disolución del individuo en las masas que ahora son los sujetos dominantes y eso evidentemente tuvo bueno no tan evidentemente pero lo cierto es que tuvo una deriva que llegó al desconocimiento de la existencia y de la dignidad humana y de los derechos fundamentales como quedaba expresado en esos libros de textos de profesores alemanes y como luego los nazis se cuidaron de ejecutar efectivamente hay una después de la guerra mundial hay una recuperación de la idea del individuo y sobre todo de la idea de la dignidad este es un concepto que no estaba presente y que aparece después de la segunda la dignidad de hecho el concepto de dignidad es un concepto absolutamente central en la ley fundamental en la constitución de los muy corta yo quería a ver si nos podéis guiar un poco para el futuro estas críticas al parlamentarismo de los 30 que pueden ser y ahora sabéis avisado que nos coinciden con lo que la entenderíamos pero claro estamos en un momento totalmente de declive en los parlamentos rige la mayoría no hay la razón o sea es que está totalmente ausente no sería momento de que vuelvan los intelectuales hoy en día cualquier parlamentario o sea cualquier persona puede ser parlamentario ni que tenga estudios no tenga cómo se puede volver a que el debate se base en la razón concretando el problema que tenemos ahora que no rige el criterio más racional sino el populismo llevado a democracia son lo que no dice Europa es lo que decimos nosotros esto a ver yo no soy profeta y además todas las las experiencias de todas estas grandes mentes es gente que acertó mucho a lo mejor en el diagnóstico pero que no acertaron en las propuestas esto es yo creo que Carl Smith por ejemplo acierta claramente al diagnóstico es decir que su crítica al sistema a la democracia liberal es súper certera pero fue evidentemente ya como en sus propuestas y eso lo estoy viendo una y otra vez pero es evidente que no hay y cada que los pocos que había pues ya han desaparecido no hay ningún intelectual ningún profesor en los parlamentos es decir que la frase esta de Trifel dice serán las circunstancias en las que un profesor no tiene nada que hacer ahí es decir no tiene criterio propio no va a discutir no va a argumentar es decir le van a dar vamos no estoy aquí ahora alentando la insurrección es decir todas las personas que estamos aquí pero eso no no hace falta y además no solamente eso sino que es que además yo creo que la estructura de los partidos se ha verticalizado extraordinariamente que así como en otros sectores se ha desegido en otros temas que hoy en día hablamos de un sistema igualitario que hay muchas instituciones que han crecido han tenido un desarrollo por así decirlo horizontal lo que son los partidos políticos se han verticalizado entonces ya hay unas personas unos líderes y por debajo de eso lo que hay es gente que se arrima a eso vamos y absolutamente adictas a esa persona o ese grupo y el que bueno el que se mueve no sale en la foto vamos esta es una frase pero y se han dado casos se han dado casos de empresarios intelectuales en estos últimos años o de gente que había triunfado bueno gente que había triunfado gente que se pensaba que eran gente con criterio que había llevado a cabo actuaciones en el ámbito económico profesional o empresarial y tal han entrado en política y han sido falocitados ¿no? ¿está la situación? ¿eh? ¿está la situación? bueno eso ya es otra es otra sesión no o sea lo que se puede lo que se puede hacer y lo que está hoy en día es crear un partido es decir eso no es en torno a una persona que no le voy a dar nombres pero hay partidos y partidos recientes que se han creado en torno a una persona porque no son partidos o personas o movimientos movimientos que es la más entonces uno se extiende de un movimiento y tal y crea su propio movimiento que gira en torno a una persona y no voy a dar nombres y eso y tal sí no porque hay varios ¿no? se presenta en varias circunscripciones y va a salir ya con 10 o 12 diputados o 15 a partir de ahí pues ya está negociando ya está y puede estar a lo mejor decidiendo quién va a ser presidente si es que es en cualquier caso yo creo que la sesión de hoy es una buena muestra y lo quiero decir en presencia del decano a quien agradezco que esté hoy aquí que nos acoja en la facultad hay unos buenos profesores que en esta facultad hay personas que se preocupan por la enseñanza y por la investigación hemos asistido hoy a unidades intelectuales pero quizás también una cosa que se desprende no está explícita en tu libro pero hay quizás una cierta constancia de este mundo universitario y de este mundo intelectual que no está hoy lamentablemente entre nosotros por tanto yo me quedo con aquella una cosa que dijo Pínquera hace poco y que me impactó y que pensando la tiene mucha razón y es los intelectuales no solo favorecen no solo están ahí metidos en la crisis sino que a veces hacen que se agraven las situaciones de polarización de enfrentamiento y tal y esto es una apelación a responsabilidad intelectual y por supuesto cívica en cualquier caso muchas gracias por estar aquí solo un recordatorio final muchas gracias por supuesto al profesor Esteve Pardo y contamos contigo para lo que sea dos avisos seguirá el curso no sé qué día toca el mes que viene con Gregorio Luri que nos va a hablar del pensamiento conservador español aunque arrancando antes hasta ahora siglo XX y hasta hoy esto en cuanto a este seminario que hacemos mensual siguiente y antes incluso de esto 7 y 8 de noviembre se juntan dos actos porque aprovechando que vienen a Barcelona los cogemos y los traemos aquí uno es el día 7 de noviembre aniversario celebraremos el aniversario de la caída del muro de Berlín con un coloquio en la Universidad Abad Oliva será a las 12 del mediodía entre Hanna Sukoka que fue primera ministro con Lex Valesa en Polonia ministra de justicia embajadora en la Santa Sede amiga personal de San Juan Pablo Según una figura intelectual muy intelectual porque es profesora de derecho constitucional y al mismo tiempo política en un momento clave para que nos hable de todo lo que ocurrió la transición en Polonia y tal y Ana E. Palacio que fue ministra de exteriores también aquí en España va a ser un diálogo entre estas dos destacadas políticas Abad Oliva día 7 de noviembre 12 horas y día 8 de noviembre el día siguiente no sé la hora pero estemos atentos tendremos a Enrique Krause el gran intelectual mexicano discípulo de Octavio Vaz que ha publicado y presentará un libro que entronca con esto puesto al día que es El pueblo soy yo que es un repaso a lo que es el populismo desde Grecia hasta ahora una serie de ensayos breves pero digamos un pensador que me parece también muy notable por lo tanto apuntado apuntaroslo tenéis la página web a disposición con esto queda grabado por lo tanto lo podéis volver a escuchar y habrá noticia de estos futuros actos Otro acto aprovecho el día también sobre esta temática el día 18 de noviembre que es un lunes a las 12 porque está dirigido a estudiantes bueno pero no a todo el público pero también a estudiantes hay un acto aquí que organizamos el profesor Marta Reyes y yo mismo es un acto de la facultad sobre la constitución de Weimar es decir sobre los 100 años de la constitución de Weimar lo que significó esa constitución con un poco con enseñanzas hacia el momento actual ese significado entonces en ese acto intervendrán habrá dos conferencias del profesor Francisco Sosa Wagner Sosa Wagner que es un gran conocedor del tema alemán tiene un gran libro que se llama Maestros Alemanes de Derecho Público y después del profesor Karl Peter Sommermann que es Sommermann es actualmente el presidente de una asociación muy importante que se fundó en la época de Weimar la fundó Heinrich Trippel en Berlín que es la asociación de profesores alemanes de Derecho Público que es una asociación que celebra cada año un encuentro y tiene más publicaciones muy relevantes todos los temas de actualidad están ahí él habla español el álbum castellano hizo parte de su tesis doctoral en Madrid precisamente sobre los derechos fundamentales y la concepción institucional de los mismos en la constitución española eso será una breve presentación mía el día 18 a las 12 esa asociación la Ferai Nigón tuvo también su historia que hubo un momento que Carl Schmitt y el sector nazi la pretendieron manipular y entonces Trippel la disolvió es decir esa asociación celebrará dentro de dos años su centenario en Bremen yo estuve hace poco en la última reunión y allí me enteré el centenario en Bremen pero no es el 100 congreso anual porque tuvo un interregno que estuvo disuelta durante parte del régimen durante parte de la época de Weimar con los nazis y en el poder y durante la guerra entonces eso es el día 18 a las 12 un acto de facultad que veremos ya donde lo organizamos en la Ola Magna o en otra naturaleza pues buenas noches y gracias a todos gracias